Servicios de emergencia se movilizaron al libramiento norponiente a la altura del acceso a la avenida de la Luz en donde un trailer envició a un auto, el cual quedó completamente destrozado. Por fortuna, tras la valoración de los ocupantes del vehículo, se determinó que no había personas lesionadas, únicamente daños en el vehículo. La zona fue abanderada por elementos de la Guardia Nacional, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento. ¡Gracias!